El pueblo sandinense conmemoró el aniversario 65 del triunfo de la revolución, un hecho que marcó un hito en la historia de nuestro país. En la cita, un grupo de jóvenes recibió el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba. El momento fue propicio para reconocer un grupo de organismos que resultaron destacados durante el año 2023. En la cita, Drúbal Cordero Barrabí, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, dio a conocer las proyecciones de trabajo para el año 2024 en el territorio. Serán nuestras prioridades en el trabajo por cumplir cabalmente con los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, con énfasis en lograr un crecimiento económico basado en la eficiencia, aumentar la productividad del trabajo, el ahorro de portadores energéticos, superar la calidad de los servicios al pueblo, la producción de alimentos y el enfrentamiento al delito, las indisciplinas e ilegalidades, todo en medio del férreo bloqueo yanqui y su afán guerrerista de una profunda crisis económica mundial. En la conmemoración, el pueblo sandinense ratificó una vez más el compromiso de ser dignos continuadores de la obra de la revolución. Neylin Zambrana, Telenoticias.